Salvador Dalí ¿Quién no ha visto a Salvador Dalí? Es uno de los artistas más recordados en la actualidad Su cara incluso se utiliza para robar bancos Las cosas se van a poner muy feas Sus obras son una experiencia absurdamente hermosa Su rostro, su bigote, su forma de vestir Es el reflejo de una mente brillante y a la misma vez excéntrica Su esencia nos invita a despojarnos de cualquier idealismo Y vivir el arte en carne propia Dalí es una persona tan surreal como sus obras Amigos, yo soy Carlitos Artista Y en este video vamos a hablar un poquito sobre la vida de Dalí Hablar un poquito sobre el surrealismo Un poquito sobre arte Además de mostrarles cómo pintar a Salvador Dalí La vida de Dalí fue la vida del artista Una vida con sub y bajas, con éxitos, con problemas Fue una vida muy interesante Nació un 11 de mayo de 1904 en Figueras, España Una ciudad muy cercana a Francia Tuvo un hermano que también se llamaba Salvador El cual murió 9 meses antes de que Dalí naciera Esto hizo que la familia le dijera a Dalí Que él era la reencarnación de su hermano Y así mismo Dalí como que creció con un problema de identidad Pensando que en efecto era su hermano Empezó a pintar a la edad de 12 años Ya así de pequeño se empezó a interesar por el arte A la edad de 15 años su papá ya le organizaba exposiciones Hizo una exposición tanto en Figueras como en Barcelona A los 16 años su madre falleció por un cáncer de útero Dalí afirma que ese fue el golpe más duro que la vida le ha dado Y con toda la razón Después de este suceso su padre se casaría con la hermana de la madre fallecida Dalí jamás aprobó esta relación Siempre estuvo en contra de ella Y este es el inicio de una pelea muy fuerte que posteriormente tendría con su papá Un año después empezarían sus estudios de artes en la Academia de Bellas Artes de San Fernando Ya en este momento Dalí daba mucho de qué hablar No solamente por sus obras sino por su forma de vestir, el bigote, por las ganas de parecerse a Velázquez, su ropa Entre sus compañeros de universidad estuvo Luis Buñuel, García Lorca Con quien se sospecha que tuvo una relación amorosa Lo primero que pintó Dalí no fue surrealismo Él empezó pintando impresionismo y en la Academia terminó pintando cubismo Y digamos que esto no es de extrañarse Vamos a entrar un poquito en contexto La etapa moderna del arte termina con las vanguardias Con las segundas vanguardias Empiezan en la primera mitad del siglo XX y terminan en la segunda mitad Las primeras vanguardias de 1900 a 1945 es donde encontramos estos estilos artísticos Como el impresionismo, el cubismo, el fobismo, el surrealismo Y las segundas vanguardias es donde encontramos el minimalismo, el pop art, el hiperrealismo Y no había necesariamente uno antes que otro Todos estaban pasando al mismo tiempo Por lo que no es extraño ver que un artista que se le conoce por el surrealismo También practicara cubismo o impresionismo En 1926 fue expulsado de la Academia Porque como se esperaba decía que en el lugar no había nadie con las capacidades de evaluarlo a él 1929 fue un gran año para Salvador Dalí Colaboró con Luis Buñuel para empezar a hacer cine surrealista Conoció a Gala, su musa y la que posteriormente sería su esposa Se unió al grupo de los surrealistas que tenía como sede el barrio Montparnasse ¿Montparnasse? ¿Oye bien? Este barrio era como un cuento de hadas para los que le gustan las artes Aquí se reunían los mejores artistas del mundo a crear Si tú caminabas en 1930 por este barrio Podrías encontrarte con figuras como Dalí, como Picasso, como Duchamp Incluso como Diego Rivera Para completar la pelea con el papá pues resulta que él no aceptaba ni su relación con Gala Ni que hubiera entrado en el grupo de los surrealistas porque los consideraba como moralmente degenerados En 1931 pintó una de sus más famosas obras La Persistencia de la Memoria La Persistencia de la Memoria es esta obra donde aparecen relojes derritiéndose en un vasto desierto La pintura es una locura total Nos habla de un tiempo que no es lineal sino que se puede moldear En 1934 es cuando la cosa se pone interesante y hay que discutirlo Fue acusado de defender el régimen de Hitler al no involucrar su arte en la política Esto junto a otras acciones le causó la expulsión del movimiento surrealista mediante un juicio surrealista Ahora quiero hablar un poquito de pues que es arte Eso es algo que nos preocupa muchísimo a todos los que trabajamos en el medio Porque quién nos dice que es arte, cómo sabemos que algo es arte Y cómo sabemos si lo que nosotros estamos haciendo es en efecto arte Pues otra de las razones por la que se le expulsó del movimiento surrealista Es porque él no llevaba el surrealismo a su vida diaria Y si lo era, era lo suficientemente excéntrico para que tú dijeras es un artista surrealista Pero había ciertas acciones que de pronto iban contra este movimiento Muchísimas veces lo castigaron porque por ejemplo Dalí había cometido un error Cometió un error y dio disculpas al público Pero este acto no era tan surrealista porque de ser así no se hubiera disculpado Su vida es surrealista, su vida no tiene mucha explicación, no tiene por qué darlas Entonces al pedir disculpa iba en contra de este movimiento Ahora yo me pregunto ¿Hay algunas características que uno tenga que adoptar para ser considerado artista? ¿Tengo yo que buscar cómo actuar para que, qué sé yo, la institución me considere artista? Ahora esto nos lleva a otra cosa ¿Qué es la obra de arte? ¿La pintura o la persona que la pintó? Bueno y siguiendo con la vida de Dalí En 1940, como muchos otros artistas Huyó con su esposa a Estados Unidos Porque Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial Estando en Estados Unidos se desenvolvió en múltiples disciplinas distintas al arte Participó en la elaboración de la película Spellbound de Alfred Hitchcock Y en la película Destiny de Walt Disney Esta época fue muy fructífera para el artista Pero también estuvo llena de críticas ¿Por qué? Porque la gente decía Bueno Dalí se vendió a las marcas ¿Qué está pasando? Un artista que está trabajando para lo comercial Por un lado Y por el otro lado porque también empezó a enfocarse mucho en el diseño Y esa es otra discusión en la que yo quiero entrar ¿Por qué hay tanto odio o tanta repulsión de parte de los artistas hacia el diseño? Si realmente entre el diseño y el arte Bueno, la línea que los separa es muy delgada Además, el diseño es otro modo de expresión En 1949 volvió a Cataluña Y eso también fue un problema para él Porque en ese momento pues estaba la dictadura española Y se le empezó a relacionar con Franco En este momento entra una nueva etapa de su experimentación pictórica Llamada Misticismo Nuclear Se caracterizaba por el virtuosismo técnico Y también tenía un toque de ilusión óptica Yo me acuerdo que cuando yo estaba muy pequeño De hecho, las imágenes son muy difusas Pero me acuerdo que fuimos a San Petersburgo En Florida Un viaje familiar Y fuimos al Museo de Dalí Ahí yo vi un cuadro, una obra muy grande Llamada Torero Alucinógeno Es una obra donde hay como una plaza Con unas esculturas Y en el horizonte se esconde el rostro de una persona Que en ese caso pues es un torero Ese cuadro me explotó la cabeza En su madurez, Dalí trabajó en muchísimos proyectos alejados del arte Fue la cara para un comercial de chocolate Llambin, Lambón, no sé También diseñó el logo de Chupa Chups Otra cosa que hizo fue inaugurar la Sala Gaudí en Barcelona Una de las primeras y más grandes galerías de arte en España La inauguró junto a diferentes personalidades Como Gabriel García Márquez En 1982 su esposa Gala muere Esto llevó a una terrible depresión Incluso se dice que trató de suicidarse Se le quitaron las ganas de vivir Pero lo más alarmante de esta etapa Es que se dice que bueno Por su vejez era necesario que lo cuidaran Y estas personas que lo cuidaban Aprovecharon para obligarlo a firmar unos lienzos en blanco ¿Para qué? Pues para poder pintar sobre ellos Y venderlos posteriormente como originales Finalmente falleció el 23 de enero de 1989 En su ciudad natal Figueras A mi parecer su obra es fantástica Es un despliegue de técnica Se nota su inspiración en artistas de periodos pasados Como Velázquez, como Vermeer Y hay que decir que fue surrealista ¿Y qué es surrealismo? Bueno, este movimiento Digamos que trata de hablarnos De una supra realidad Que en nuestro caso es el inconsciente El inconsciente, las ensoñaciones Lo que pasa cuando estamos dormidos Por ejemplo Y lo que trata de hacer El arte surrealista Es plasmar estos eventos Bueno, en algo que sea capaz De entenderse por el público Y hay mucha gente que dice que Dalí Pues que las pinturas de Dalí No eran realmente surrealistas Porque él pintaba muy, muy, muy figurativo Y los sueños No son tan figurativos Son más bien abstractos Pero entonces Lo que yo digo Como para contraargumentar Es que Fíjate tú Cuando vas a contar Un sueño Cuando soñaste algo Y se lo vas a contar a tu amigo Tú tratas de volverlo Lo más real posible Porque si lo cuentas tal y como lo viviste Nadie te va a entender Entonces tú tratas de ponerlo En una realidad donde todos la entendamos Bueno, Dalí hacía lo mismo Él pintaba de una manera tan aterrizada Que era fácil de comunicar Cuáles son estos conceptos abstractos Que pues quería transmitir Y bueno, para concluir Digamos que Dalí fue un pintor Completamente polémico Bueno, cuando se conoce la historia Pero entonces digamos ¿Para quién se hace el arte? Si decimos que el arte se hace Para una pequeña comunidad de artistas Bueno, sí, es posible que me argumenten Que Dalí no era surrealista E incluso pueden argumentarme Que Dalí no era artista Pero ahora hay otro punto Seguramente Si yo salgo a la calle Y me encuentro con una persona Que no es artista Le pregunto Dime un artista surrealista Seguramente me va a decir Salvador Dalí Difícilmente me va a decir Joan Miró Magritte Man Ray Y bueno, hay que decirlo Dalí también fue una diva Su vida fue excéntrica De opulencias De relaciones en la alta sociedad A él le encantaba la cámara Y así es como también su imagen Perdura en el tiempo Pero esa solamente es mi opinión ¿Ustedes qué piensan? ¿Conocían a Dalí? ¿Creen que Dalí es artista? ¿Les gusta o no? ¿Es surrealista o no? Cuéntenmelo Listo, terminamos Espero les haya gustado mucho Si es así Háganmelo saber Igual comentenme A qué más les gustaría que pintara Denme consejos Cuéntenme todo lo que quieran acá abajo Muchísimas gracias por pintar conmigo Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!